¡Buenos días, Marshall! Me alegro de que nos pudieses hacer un hueco, Jack. Marshall te va a mostrar una estupenda presentación. Creemos que es perfecta para tu proyecto. ¡Ahí va! Chicos, es genial, pero tenemos que actuar ya. Si conseguís mandarme el contrato en dos horas, ahí trato. Por supuesto. ¿Y con qué presupuesto? Marshall, te di esas cifras la semana pasada. Papá, me tienes que llevar al cole. Un segundo, cielo. Papá va a llamar a Ben, ¿vale? Ashley, sé que Ben está en una reunión, pero de verdad que necesito las cifras del presupuesto. Voy a ver qué puedo hacer. Acaba de terminar la presentación. Le estoy mandando un mensaje para que te llame. Oye, necesito las cifras del presupuesto que quería Jen. Estábamos comiendo, ¿recuerdas? Puse las cifras en una servilleta. ¿Y dónde ha ido a parar la servilleta? Debería estar en tu mesa. O por ahí. No está por ningún lado. Bueno, no te preocupes, ya estoy de camino. ¿La has encontrado ya? No, nada. Debe estar por ahí en algún lado. Eh, ponme en tu móvil para que te vaya diciendo. Ah, vale. A ver, déjame ver en el cajón de arriba. ¿Así que ahí es donde guardas todos los marcadores? Sigue buscando. Espera, retrocede. En la santería. Ahí, justo encima. Ben la he debido a utilizar como marca páginas. ¡Listo! 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 Shortel Connect. Comunicaciones realmente simples para estar siempre a la altura.